Mi nombre es Yunaici González Torre, Médica Especialista en Medicina General Integral. Mi primera misión internacionalista fue aquí mismo en Venezuela en el año 2014, donde comencé a prestar mis servicios en el estado de Zulia, en un consultorio médico popular llamado Puntica de Piedra. Luego me incorporé al CDI Zapara en atención a pacientes con úlceras del pie diabético, con una experiencia maravillosa respecto con la aplicación del EVPROP-P, donde se vieron los resultados de forma inmediata en estos pacientes, con su pronta recuperación en cuanto a las lesiones que ellos presentaron. Preste servicio también en la Sierra de Perija, donde atendí conjuntamente con un enfermero las comunidades indígenas de las tribus de los Yupa, los Barí y la Bobajira. Fueron experiencias diferentes con cada una de estas tribus, ya que tenían características distintas y la cultura también era muy diferente. Esa experiencia nos sirvió de mucho en nuestra vida profesional, tanto a mí como a mi compañero en ese momento de trabajo. Y fue una experiencia muy linda, lo cual me permitió ejercer con más entusiasmo mi profesión. Y hoy me encuentro nuevamente aquí en la República Bolivariana de Venezuela, pero prestando servicio en este caso en el estado de Nueva Esparta, en Islas Margaritas, asumiendo la responsabilidad de la asistencia médica en el estado. Y han sido momentos diferentes, con características muy diferentes de un estado del otro, pero con un solo propósito, el propósito de atender a la población venezolana y brindar la mejor disposición ante el servicio que nosotros brindamos y sobre todo mejorar el estado de salud de cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias.